¡Hola Pretty Pesty Princesas! Seguimos utilizando máquinas, aprendiendo a utilizarlas para darles mayor uso, mayor juego y no tenerles miedo como a esta que le tenéis miedo, vale, bueno, la TAP tiene aquí una piecita para colocar aquí para hacer esquina redondeada o para hacer el corte, yo realmente no la utilizo, así que la voy a dejar aquí, que no tiene mayor ciencia y lo primero que quiero que sepáis es que hace tres cortes diferentes, S, M y L, el tamaño del TAP y que si sólo quisierais hacer tres, esta máquina viene sobre todo para trabajar en pulgadas exactas, que lo sepáis, si sólo quisierais hacer tres voy a hacerme una, lo ponemos aquí en la esquina de aquí y voy a hacer esta en la talla S, me gusta mucho esta talla, así la pequeñita, esta sería la de un lado, voy a hacer otra que es la del lateral de debajo, otra vez a la S y cortamos y aquí viene lo más guay de todo es que esta máquina está hecha para trabajar con exactos, mirad aquí tenéis una de un lado y otra de otro bueno, y esto, esto de aquí mide 5 pulgadas de ancho como estas, así que para hacerla del centro, aquí os pone Center TAPS, me voy a la S del 5 ya que mide 5 pulgadas, corto, voy a la S y corto y mi TAP queda en el centro bueno, por eso vienen esas numeraciones, ahí, esos números son para saber cuál es el centro del TAPS dependiendo de las pulgadas que mida vuestra hoja quiere decir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 probamos con un papel de 30 por 30, para que lo veáis, bueno, esto quedaría ahí, veis que queda perfectamente alineado quedan todos en su sitio, y vamos a probar con un papel de 30 por 30 y lo primero que hago es busco la S, veis, en el de 12, vale que mide 12 pulgadas y busco la S ahí así, 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 me quedaría en el centro de la hoja vale, dependiendo de las pulgadas que tuviera vuestra hoja bueno, vale tiene que estar en 6 pulgadas, ahí el centro, así que lo vamos a poner ahí, para que lo veáis a ver, ahí, veis, y está justo exactamente en el centro en 6, vale de eso se tratan estos numeritos de aquí otra cosa, antes de empezar a cortar con la TAPS, vosotros tenéis que saber qué tamaño necesitáis de hoja vale, porque esto solo va a dejar los TAPS aquí y quita 1,9, 1,9 centímetros, 1,9 de ancho, casi 2 centímetros, vale, de aquí así que si vuestro proyecto tiene que medir 20 de ancho, tendríais que ponerlo a 21,90 para cortar los TAPS bueno, por aquí, eso por ejemplo, imaginaros que queréis hacer un TAP, un TAPS con forma de TAPS aquí arriba yo aquí he puesto uno de 4 pulgadas, entonces me iría al 4 y voy a hacer un TAPS en tamaño L este tiene 4 pulgadas, me voy al 4, tamaño L y me voy al tamaño L vale, y así puedo hacer mi TAPS, vale, y vale, ahí lo tenéis y si queréis redondearle las esquinas, esto además hace una forma de tarjeta súper chula ¿veis? bueno, esto por aquí, si quisiéis hacer una tarjeta solo con esa forma simplemente tendríais que hacer todas las esquinas por ahí vale y veis que forma más chula le queda vale, ahora viene la cuestión de por qué no nos queda así bueno, truco y es muy facilito empezamos por ejemplo con una S, bueno, empezamos con el lateral que es este de aquí y voy a hacerlo en tamaño S vale, me voy ahí y quito lo que me sobra ya tengo el primero y también me voy a hacer el último en tamaño S también y ya me hago el último y así pues ya lo tengo hecho primero y último y ahora para que me queden todos exactamente igual yo utilizo el siguiente truco bueno, he hecho una S así que ahora me voy a saltar números de 3 en 3 y ahora me voy a ir al 5 vale corto en la S del 5 y corto en la S vamos a ponerlo por aquí me voy a ir al 5 y me quedaría así lo veis aquí de este lado, ¿verdad? este me quedaría por aquí me salto otros 3 números y me voy al 8 en la S y me voy a ir al 5 y lo mismo vale ahí tengo el 8 voy a colocaroslos para que veáis que quedan perfectamente alineados y ahora me voy al 11 que son otros 3 números a la S y ahí lo tengo perfectamente alineado bueno ¿lo veis? he ido de 3 en 3 números y me quedaría algo así puedo hacerlo de 2 en 2 también si queréis vamos a probarlo para que lo veáis hago la S esto lo podéis hacer con cualquier medida, ¿vale? bueno hago la S este es el primero y ahora voy a hacerlo de 2 en 2 el 4 en la S lo que es importante es que siempre dejéis la misma separación entre números, ¿vale? porque si no pues van a quedar diferentes me voy al 6 en la S voy de 2 en 2 lo que decimos bueno este por aquí y este por aquí y veréis la diferencia ¿vale? el 8 en la S eso ya va un poquito al gusto de lo que queráis vosotras o vosotros dejándola más cerquita y al 10 en la S no voy a coger más porque si no nos pasamos aquí la vida pero para que veáis la separación este va en gusto de lo que como a vosotros os guste ¿vale? más anchos más separados menos separados a mí el margen que más me gusta es el de 3 y podéis comprobar que nos quedan así ¿veis? pero nos quedan todos iguales simplemente la diferencia es ponerles una separación u otra ¿vale? a mí me gusta más así porque nos da juego a escribir muchas cosas por aquí pero bueno si necesitáis añadir más hojas pues lógicamente cuanto más juntitos más hojas de separadores vais a tener si solo vais a poner números 1, 2, 3, 4, 5 o letras A, B, C, D pues este formato está muy bien y si queréis poner palabras completas este formato está mejor bueno esa era otra duda que teníais pero además tenéis un truquito chulo ¿vale? que es por ejemplo coger un cachito de papel ¿vale? y doblarlo por la mitad vamos a hacerlo aquí y le hacemos la forma del tap y también pues nos da bastante juego para utilizar esos restitos de papel que tenemos por ahí ¿vale? como si fuera otro tap esto por aquí y luego ya podéis hacer los taps sueltos pues como todos seguidos vamos a hacer las M podéis hacer un montón de ellos todos seguidos y cortarlos todos a la vez para por ejemplo un proyecto que tengáis vale no voy a cortar más y cortamos por aquí y cortamos por aquí ¿veis? y así tendríamos pues nuestros taps ya preparados para nuestro proyecto vale podéis hacer un montón de cosas los separadores como hemos visto más juntos o más separados vale y luego la opción de sólo utilizar tres y hacer tags así que hasta aquí el tuto de hoy espero haberos resuelto alguna duda que tuvierais si os ha gustado darle a like compartir un beso muy fuerte nos vemos en el próximo tutorial ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!